Muy bien, ahora vamos a revisar de qué se trata. Hemos hablado todo el programa y usted ha escuchado en numerosas oportunidades la ley de violencia en los estadios. Como si fuera algo reciente, pero no. La primera versión viene del año 1994 y ha tenido múltiples reformas. Quizás la principal por ahí por el año 2011, donde se asoció al plan Estadio Seguro, que es el que conocemos y todo el mundo dice que no funciona. En rigor no funciona la aplicación de esta ley, porque tiene bastantes normas que vamos a analizar y que podrían hacerse cargo de alguna manera de este problema. La ley regula la realización de los partidos de fútbol profesional, no otras actividades. Establece los derechos y deberes de los asistentes, además de los requisitos de los estadios en que se juegan los encuentros y las obligaciones de las entidades de fútbol profesional, pero también de los organizadores y de los administradores de los recintos. Por otra parte, no se aplica a hechos delictivos, faltas e infracciones que hayan ocurrido con ocasión de un partido en el estadio, no solamente a aquellos, sino también a aquellos que son perpetrados con ocasión del espectáculo y también a aquellos denominados hechos conexos. Dentro de los hechos conexos están los famosos banderazos, como también, por ejemplo, aquellos que se cometen durante el desplazamiento de hinchas desde o hacia el estadio de fútbol. Ahora bien, es importante que se aplique, además, a todas las conductas ejecutadas contra los jugadores, directores técnicos, miembros del equipo técnico, dirigentes, funcionarios administrativos de los clubes y del ente superior del fútbol profesional, la ANEF, así como aquellas que afecten a periodistas y árbitros. ¿Cuáles son las sanciones que establece? Yo diría que son de dos naturalezas. Primero, son sanciones administrativas. Estas sanciones administrativas que no involucran una sanción de cárcel se concretan en multas que van desde 63.000 pesos aproximadamente a un millón y medio de pesos aproximadamente. ¿Y cuándo se aplican estas sanciones? Fíjense, muchos de los supuestos que hemos visto y que estamos, además, viendo en estas imágenes. Ejecutar una conducta que ponga en peligro la seguridad y tranquilidad del evento, como lanzar objetos hacia el campo de juego o escalar el alambrado del recinto. Eso ya da pie para una infracción y multa. Realizar conductas que interrumpan o retracen el inicio del partido de fútbol. Y, además, también participar, provocar o cometer desórdenes que puedan alterar el orden y la tranquilidad del evento y efectuar expresiones de carácter discriminatorio. Todo esto asociva a un juzgado de policía local que, desde ya, se encuentra absolutamente saturado porque acá cualquier tipo de competencia que no se le ocurre a quien más entregársela se la dan a los juzgados de policía local que están absolutamente saturados. Pero la ley establece ciertas sanciones especiales, además de la multa. Se pueden aplicar, por ejemplo, prohibición para asistir a espectáculos de fútbol profesional por un periodo que va entre uno y dos años. Además, la suspensión de calidad de afiliado, abonado, dirigente o socio de clubes deportivos entre uno a tres años y, además, la inhabilitación absoluta para esas calidades en caso de que sea una infracción grave. Pero no solamente eso. También se establecen ciertos delitos, ciertas infracciones que son de carácter penal. ¿Y cómo se concretan? Aquellas personas que, ya sea en el recinto deportivo, en las inmediaciones o en estos eventos conexos, realizan cualquier acción que provoque lesión a las personas o daño a la propiedad. Fíjense, da lo mismo la entidad de esa lesión o daño. Bueno, si es que esto se concreta en dicho contexto, hay una pena entre 541 días a tres años de cárcel. La pena está dentro de un rango que, si una persona es condenada, puede acceder a la libertad condicional. O sea, no garantiza cárcel. Ahora, es interesante, porque esta ley, bueno, no regula muchas cosas, pero sí se dio la maña de establecer que se entendía inmediación de un estadio. Esto lo digo porque llama la atención, ¿no? Fíjese, se dice, se entenderá por inmediación la distancia de mil metros perimetrales medidos en línea recta desde los límites exteriores y hacia todos los costados del recinto deportivo en que se realizan espectáculos de fútbol profesional. ¿Entendió algo? Bueno, es un kilómetro alrededor. Pero el problema es que esto es un poco absurdo, porque puede ser de que hayan partidos que sean de una menor convocatoria donde ese perímetro sea un exceso. Pero hay otros que son de alta convocatoria donde ese perímetro es muy poco. Entonces, la verdad, fijar una regla rígida como esta no tiene mucho sentido. Bueno, básicamente las normas establecen también que se cometen infracciones cuando las personas son detectadas con algún elemento que pueda servir para provocar este tipo de desmanes. Y se le entrega además atribuciones bastante amplias a carabineros para poder realizar dentro del perímetro externo controles de identidad. También se le entrega a la seguridad privada que deben contratar los organizadores de estos eventos y esto especialmente requerimiento de la delegación presidencial atribuciones para poder hacer esta revisión. E incluso se señala, como ya lo habíamos dicho antes en el programa, que el delegado o delegada presidencial puede señalar la cantidad y calidad de esos medios de control. En caso que esto no se cumpla, también existe una responsabilidad por parte del club deportivo que se concreta en multas que pueden llegar, en el peor de los casos, a 63 millones de pesos aproximadamente. Que no es un monto que en la práctica sea muy alto para generar un incentivo con la finalidad que se respeten estas normas. También en aquellos partidos que son calificados de alto riesgo se puede disponer que exista un fiscal que esté en el recinto deportivo y que esté además en contacto con los organizadores para los efectos de adoptar las medidas en caso que se produzcan hechos que puedan ser constitutivos de delito. Eso es más o menos la ley violencia en los estadios. La gran pregunta, como siempre, no solamente en este tema, sino muchos que hemos visto vinculados a la seguridad pública es ¿tenemos falta de ley o hay falta de ejecución de esas normas por parte de las instituciones que están a cargo y están llamadas a hacerlo? ¿Qué crees tú, Mario? O sea, la norma está, no se está cumpliendo en varios aspectos. Un dato práctico, la gran mayoría de las personas que ejercen un rol de seguridad en estos eventos no están con cursos del OS X, no están con los permisos. No están. No, porque el OS X está primero con un cuello de botella, está lenta la certificación de personas que están trabajando en labores de seguridad privada. La diputada Leonidas Fidel lo decía recién, la ley además está trancada hace rato, que moderniza esto. Y hoy día los niveles son el rondino, el cheno, el guardia, y llega al final al vigilante privado que es el que está en los bancos y que puede portar incluso armas. En el nivel intermedio hay un colapso total hoy día y la gran mayoría de las empresas de seguridad no están logrando los cursos a tiempo. Y para estos eventos yo te puedo asegurar que un porcentaje no menor de quienes están prestando este servicio no tienen ni siquiera el curso, porque si tuvieran el curso pero no han podido actualizar su credencial del OS X, uno dice bueno ya, el problema es que Carabineros no da basto para hacer las verificaciones. Entonces, agrégale tú una serie de elementos, ya lo decía también Gloria Arguena, las sanciones son ridículas para el beneficio que obtienen estas empresas. Un sistema de control biométrico masivo es caro. Ahora, segunda cosa, perfecto, yo detecto que la persona no puede entrar. ¿Qué hago con el guardia? ¿Puede enfrentar el guardia esa emergencia? Tiene que llamar a Carabineros, que está más atrás. Entonces también en la práctica es bien difícil de implementar y por eso hay que establecer medidas físicas en mejores que son. ¿Por qué se pasan de una gradería a otra con la facilidad que lo hicieron? En el evento de música que fui yo, reventaron algunos sectores. Antes estaba completamente sobrevendida, dicho sea de paso, el Ticketmaster debe hacerse responsable, luego con nombre y apellido. No dieron abasto los guardias, me decían, Mario, estamos desesperados porque no hayamos que hacer. Si aquí queda una escoba, nos vamos todos en un lío. Y le pregunto a los guardias, ¿todos ustedes tienen el curso? No, evidentemente que no. Ahí tenemos un problema grande también. O sea, si los guardias que están prestando este servicio, que debiesen tener el curso de ese día actualizado, no lo tienen. Salen más baratos. Esas personas salen más baratas que un guardia muy calificado y acreditado, digamos, en un nivel medio alto. Por cierto, que eso significa efectivamente que la ley sobre guardias de seguridad o seguridad privada tiene que desarrollar unas ciertas atribuciones que no sean atribuciones equivalentes a control de orden público, que está específicamente en manos de las policías, de carabineros de Chile. Entonces, hay que darle, eso viene, se va a tramitar la ley de seguridad privada, me parece que es un paso importante, pero también hay un paso importante en lo que dicen nuestros dirigentes políticos o aquellos que estamos elegidos, digamos, por el voto. Y es esto de retroceder frente a la acción vandálica o al discurso del miedo. Ceder el espacio. Ceder el espacio. Es todo lo contrario. No vamos a resolver los problemas de seguridad solamente con la persecución del delito y la sanción. Tenemos que hacerlo también los ciudadanos y las ciudadanas apoyando lo que se está haciendo, recuperando los espacios, no dejando de ir. Las mujeres hoy día, por ejemplo, sienten más temor y hoy día, junto con los ancianos, salen menos de las casas en la noche. Yo digo, ¿por qué tendríamos que restringir nuestra libertad y circulación? No se puede, no se debe. Y eso es lo que tiene que hacer y garantizar el Estado a todos los ciudadanos y ciudadanas. Hacemos tiempo violento. No que limitamos. En las pantallas de Vía X regresamos de inmediato con más conversación a nuestro canal. No se vayan, ya regresamos.